¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Tanta abundancia, tanto esplendor Te hace pensar que yo no necesito más Regalitos así tengo miles Aunque a veces no sepa que son ¿Quieres o no somos? Tengo 20 Pero yo en verdad quiero más Yo quiero ver algo especial Yo quiero ver una bella danza Y salir a pasear ¿Cómo dicen? A pie Solo nadar no es original ¿Por qué no tener un par de piernas? Y salir a pasear ¿Cómo dicen? A pie Y poder ir a descubrir ¿Qué siento al estar ante el sol? No tiene fin Quiero saber más, mucho más ¿Qué puedo dar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que ya lo entenderán Puesto que no prohíben nada Porque habría de impedirme ir a jugar A estudiar ¿Qué hay por saber? Con mis preguntas y sus respuestas ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? Lo podré ver Cuando me iré Quiero explorar Sin importarme Cuando volver El exterior Quiero formar Parte de De Muchas gracias. Gracias. Exposiciones virtuales, presentaciones artísticas, lanzamientos de libros y campañas de salud mental. La principal riqueza de nuestra tierra es nuestra gente. Síguenos en Cultura Antofagasta y todas sus redes sociales. Escondida BHP presenta la temporada oficial de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta 2021. La agrupación artístico-cultural más importante de la zona norte vuelve en gloria y majestad a encontrarse con su público en conciertos transmitidos en vivo y en directo desde el escenario del Teatro Municipal de Antofagasta. Queremos que disfrutes repertorios de gran envergadura en la comodidad de tu hogar, desde sus celulares o para apreciar en mejor calidad, desde sus televisores en Cultura Antofagasta, por Fanspage y YouTube Live. Orquesta Sinfónica de Antofagasta, escribiendo su historia rumbo a sus 60 años, siempre junto a ustedes.